Acompañado de sus padres, niños y niñas de la parroquia Cotundo en Archidona, el día viernes 4 de agosto, asistieron a un curso vacacional gratuito, organizado por el GAT y por la Fundación Jinkia. Los 100 niños de las 52 comunidades de Cotundo participaron en este curso que les permite compartir y tener un tiempo de calidad entre amigos. Hemos hecho un convenio, hemos coordinado para poder nosotros invitarles acá para que participen con los niños en curso vacacional. En tema también hemos firmado algunos proyectos, algunos convenios con la Fundación en tema de la reingeniería, en tema de estructura organizacional. Entonces todo ese tema nosotros ya habíamos organizado, estamos ahí al frente trabajando para el bienestar de los niños de la parroquia, para el bienestar de las comunidades de la parroquia y para el centro urbano de la parroquia de Cotundo. Jinkia es una fundación ecuatoriana con sede en Canadá y hace más de un año trabaja en todas las comunidades de la Amazonía, a través de alianza con los GATs municipales y parroquiales. Hoy venimos a trabajar con los niños de Cotundo, a hacer lo que es arte-terapia. Al principio vamos a hacer un baile, vamos a conocer nuestro cuerpo con los niños y luego de esto vamos a hacer un tema de pintura con los niños de imprimería. De esta manera trabajamos, sacamos todo lo que los niños tienen dentro de ellos, sacamos de esta manera el arte, que se desahoguen, que salgan un momento de su desestrés, del estrés que vivieron en sus casas. Entonces es la manera que venimos a trabajar acá. Este curso tuvo una duración de un día, con niños a partir de los seis años de edad, en el que además descubrieron la naturaleza y sus expresiones artísticas. Con edición de Jonathan Ulloa, informa María José Grefa, Noticias al Día. ¡Gracias!